Muy buenas y bienvenidos un día más a Como en Casa. En el programa de hoy hablaremos con el director, guionista y montador Rubén Bautista y dejamos a un lado el salón de casa para irnos hasta Torrevieja porque este fin de semana han celebrado el concurso internacional de cocido con pelotas y de ahí nos hemos ido hasta Catral para ver la romería de Santa Águeda y no podemos olvidarnos del mercadillo medieval de Orihuela que este año ha tenido un gran éxito entre todos los vecinos de la comarca. Así que nada, siéntense que nosotros arrancamos. Rubén Bautista, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Bueno, eres de Yecla. Sí. Pero aparte eres director, guionista, montador, dibujante... De todo un poco. Entre otras cosas. Sí, así es. ¿Qué cosas? ¿Tienes algún talento oculto? Bueno, eso nunca se sabe, ¿no? Es como que estamos en continua búsqueda, sobre todo si nos gusta, si te gusta el arte, no sé si es tu caso, pero el mío sí, si te gusta el arte creo que estás siempre en continua búsqueda de modos de expresión, ¿no? Y en mi caso, pues, el cine concretamente ha sido el modo de expresión más completo, o que yo he considerado más completo, aunque como dices, también me gusta escribir, dibujar, etcétera. ¿Y de dónde sacas ese amor por el sector audiovisual y cinematográfico? ¿Lo has visto de alguien, algún familiar o amigos? ¿Cómo ha sido? Pues, que yo sepa, no, a ver, me viene desde que era muy pequeño. Yo empecé, sobre todo, dibujando, contando historias con cómics, a través de cómics, y poco a poco, pues, era como que me iban faltando cosas, ¿no? Entonces dije, a esto le falta sonido, a esto le falta música, esto podría moverse, etcétera, y al principio me parecía imposible, porque es prácticamente inalcanzable, es muy complicado realmente dedicarse a esto, pero bueno, conforme tienes ilusión, con ganas y entereza, pues, todo se, supongo que poco a poco se va consiguiendo. ¿Y en algún momento dudaste de si realmente tu camino era ese? ¿Dudar en qué sentido? En el sentido de decir, bueno, a mí me encanta todo el sector cinematográfico, pero ¿realmente me va a dar dinero? ¿Voy a poder vivir de ello? Esa duda existe siempre, incluso ahora. Yo ahora mismo, por ejemplo, aunque hago mis proyectos audiovisuales, ahora mismo acabo de terminar un cortometraje que va a ver la luz enseguida, podéis poner aquí publicidad, aquí abajo, se llama Claroscura, se va a ver muy prontito, esperemos. Pero aparte de los proyectos, pues, yo soy profesor en la Escuela de Arte de Murcia, tengo la fortuna de impartir lo que me gusta también, que es el sistema audiovisual, y, precisamente, supongo que es también un poquito por eso, ¿no? Aparte de que te guste la enseñanza, pues, el sector cinematográfico es un sector que, no diré que es inseguro, pero sí que requiere muchísimo sacrificio, mucho esfuerzo y hoy estás muy arriba y mañana, pues, a lo mejor estás muy abajo o en picado, o nunca se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues, las dudas siempre existen. Te he preguntado por qué, porque puede ser que tengas dudas hacia ti mismo, tu talento, etcétera, o puede ser que tengas dudas económicas, o puede ser que la cosa, hay una crisis brutal, no sé, es un sector que no es como otros sectores, que como que parece que siempre van a estar ahí y nunca van a estar en crisis, ¿no? Por desgracia, porque yo creo que la cultura es algo vital. ¿Y tú nunca has dudado de tu talento? Esa pregunta es complicada, es complicada. Sí, claro, se duda porque el talento es algo que es muy complicado de definir, ¿no? Es, un día crees que eres capaz de muchas cosas y otro día, pues, a lo mejor, pues, no, es más complicado o te sientes que no estás en fase con lo que quieres transmitir, no sé, el concepto talento es complicado, creo. Y, bueno, tú al principio autoproducías, ¿no?, largometrajes y cortometrajes, e imagino que no tendrías todos los recursos económicos para poder hacer una producción muy grande. ¿En ese momento dudabas de tu talento? O sea, ¿qué te impulsaba a seguir trabajando con carencias, digámoslo así? Yo creo que si te gusta, es que es algo, una manera demasiado rápida de simplificarlo, ¿no?, pero realmente si tienes pasión por contar historias, encuentras la manera de hacerlo. Es verdad que hay profesionales del sector que son muy capacitados y que yo considero que tienen muchísimo talento y les cuesta mucho sacar adelante una producción, aunque parezca mentira, ¿no? Y a mí, aún a día de hoy, me cuesta muchísimo sacar adelante una producción, ¿no? Y todavía pongo mi dinero en sacar una producción adelante, porque es un mundo muy competitivo, muy complejo. Hay muchos factores que sería muy largo de explicar ahora que influyen en por qué una producción audiovisual sale y otra no sale, ¿no? Pero, desde luego, creo, en mi caso, por lo menos, que hay algo que no sé muy bien cómo definir que me impulsa siempre a llevar a cabo algún proyecto. Incluso cuando me meto en un berenjenal exagerado que digo, ¿qué demonios hago aquí? ¿Por qué me he metido aquí? Incluso en ese momento, dos o tres meses después, digo, venga, vamos a hacer otro. No sé de dónde sale. Eres masoga, ¿no? Bueno, no, hay un punto extraño en lo que es la creación, porque como requiere tanto sacrificio, hay una parte de sufrimiento, ¿no? Pero la recompensa después es como que muy fuerte, precisamente por eso, supongo. O sea, que tú nunca has tenido un plan B. En plan, si esto, imagínate que no va a poder ser mi trabajo, me voy a dedicarme a esto. Sí, por supuesto, por eso también me dedico a la enseñanza. Y bueno, y a mucha honra y soy un suertudo, realmente, por dedicarme a la enseñanza. Es más, no solo a la enseñanza, sino a la enseñanza de lo que me gusta, ¿no? Creo que siempre es bueno tener un plan B. Lo que es peligroso, creo, es estar más centrado en ese plan B. Porque si estás muy centrado en qué voy a hacer si no consigo esto, pues digamos que eso te quita mucha fuerza para realmente conseguir lo que quieres, ¿no? Y ese es el equilibrio que creo que hay que buscar. Bueno, tus cortometrajes y largometrajes, ¿en qué cuentan o qué quieres contar? ¿Tienes una temática marcada o juegas un poquito con todos los palos? Suelo tender bastante al misterio, cine fantástico, de terror, suspense, etc. Aunque me interesan todos los géneros realmente, pero no sé por qué. No sé si es que la vida cotidiana y el día a día a lo mejor no me interesa tanto porque ya lo estoy viviendo. No tengo muchos cortometrajes que, por ejemplo, traten del día a día o de tema social. Me puede interesar mucho como espectador, pero a la hora de crear hay algo ahí con lo que sintonizo en el tema del misterio, en el tema fantástico, en el tema del suspense, que me interesa mucho o que creo que es una buena manera de contar las cosas. Así que la mayoría de mis cortometrajes tienen ese punto. Y luego, paradójicamente, también he hecho mucha comedia. Sí. No sé si me viene del tema del cómic, pero mi manera de visualizar y la puesta en escena, etc. No sé por qué he hecho bastante comedia también. Pero comedia casi siempre o negra o retorcida o no nada así muy social o algo de ese estilo. ¿Qué proyecto dirías que es el que más te ha marcado o a lo mejor del que más orgulloso te sientes? Pues no sé a quién se lo oí, pero se lo voy a robar. Bueno, que decía algo así como que el mejor proyecto siempre es el último, porque de alguna manera siempre construimos hacia adelante. Entonces, ahora mismo acabamos de... estamos terminando un cortometraje, como he comentado, que se llama Claroscura, que está dentro de ese género de terror, para el cual hicimos un crowdfunding, que si no sabe a lo mejor el espectador un poco lo que es, pues es como una especie de micromecenazgo. No sé si esto ayuda a explicarlo, pero es como que cada persona que quiere aportar nada, 10 euros, 100, 200, lo que se quiera, al corto puede hacerlo a cambio de una pequeña recompensa. En este caso eran una serie de cuadros, porque el corto también trata sobre el tema de la pintura. Entonces, bueno, estamos con ese último proyecto y creo que hasta ahora, viendo los resultados, sí que creo que es lo mejor que he hecho. Entonces, por eso he robado esa frase de lo mejor es lo último, porque creo que el camino que llevamos recorrido, digo llevamos porque al fin y al cabo el cine es algo en equipo. También en este corto estoy con Twin Freaks, que es una productora de Murcia, con Trilita también, y somos un montón de gente que estamos sacando adelante esto. Entonces se nota cuando se insufla esa energía y realmente creo que está quedando muy bien y sí que podría decir que es lo que más me gusta que he hecho. A lo mejor es que el otro lo tengo muy aburrecido ya, pero... Sí, pero digamos que en cualquier carrera siempre hay como un proyecto que es como un punto de inflexión, ¿no? Que tú dices, has marcado un antes y un después. Sí, en este caso sí, en este caso creo que se han dado las... Han confluido los planetas o algo así, para que a un nivel técnico, artístico, esté... creo que esté en mi top five de mis cosas que me gustan. Bueno, ya has comentado lo del cortometraje, pero ahora mismo, ¿en qué punto está tu carrera? ¿En qué punto? Pues como te comentaba, es complicado porque... Digamos que el tema... Hablo del audiovisual o del cine porque es el medio que conozco, ¿no? Es curioso porque no es una carretera que vaya hacia adelante necesariamente, puedes tomar desvíos, ¿no? Parece que es como, bueno, he hecho mi cortometraje, ahora hago otro, ahora hago una película, ahora hago otra película, ahora gano este premio, después voy a aspirar a este otro que es más grande y más grande. Y viendo la carrera de compañeros, es muy curioso que se pueden tomar pequeños desvíos también. Hay directores que han hecho películas y luego han hecho cortometrajes, un montón de gente o una serie de televisión, o no necesariamente ganar X premios te hace más... mejor director o lo que sea, ¿no? Pero parece que en qué punto está tu carrera es como, ¿qué va a ser lo siguiente que necesito conseguir? Ahora mismo yo creo que estoy en un buen punto, precisamente por... Yo hice una película hace dos o tres años, no más, casi cuatro años, pero con mi propio dinero, y fue una absoluta locura, ¿no? En el sentido que yo estoy orgulloso de la película, pero digamos que el hacer una película no necesariamente te lleva a conseguir algo mejor que por ejemplo hacer el cortometraje que estoy haciendo ahora, que quizá tenga, seguro, tiene más calidad y hay muchísima gente involucrada, y para mí es un punto más en mi carrera respecto a un largometraje, que parecería que no es el caso, ¿no? Porque un largometraje es algo más grande, pero ya te digo que es bastante relativo. La idea es que siempre estés intentando conseguir un poquito más, ya sea cual sea el producto, sea un cortometraje, sea un documental, sea un largometraje o un capítulo, piloto, lo que sea. ¿Tú crees que la gente valora igual un cortometraje que una película? Quiero decir, piensan que hacer un cortometraje es nada, poco trabajo, poco tiempo, ¿qué opinas? Pues mira, es que tus preguntas tienen un largo, un posible largo desarrollo. Creo que se suele valorar menos, efectivamente, al ser más escaso en tiempo, bueno, pues el propio nombre, el corto, es como que parece que es menos que un largo, ¿no? Solo etimológicamente o gramaticalmente es menos. Y es verdad que un largometraje es una inversión de tiempo, dinero, gente que es monumental, sobre todo si no tienes a grandes empresas detrás. Cuando nosotros estamos acostumbrados a ver cine, que no viene de Hollywood o de Europa, pero de grandes corporaciones, ¿no? Y es ya un negocio montado en sí mismo. Cuando intentas hacer esto desde cero, va a ser siempre complicado, aunque sea un cortometraje de 10 minutos, incluso de 2 o 3 minutos, todo depende de la complejidad de ese proyecto, ¿no? Hoy en día, mucha gente cree que, pues, coges tu teléfono móvil y te haces tu corto. Eso no siempre es así, porque hay unos estándares también de calidad, ¿no? O sea, los vídeos que vemos en TikTok o en Instagram, pues, son productos audiovisuales, pero nunca va a ser como un cortometraje rodado con una serie de cámaras y de profesionales y de intérpretes, etc. Entonces, ¿qué es más...? Puedes tener un cortometraje de un minuto de YouTube y un cortometraje de un minuto realizado, pues, con profesionales y con intérpretes que siempre va a tener, creo yo, desde mi humilde punto de vista, más valor. Bueno, y aparte también un cortometraje es condensar una historia en muy poquito tiempo. Exacto. Que eso también es de valorar. Eso es de valorar muchísimo. Porque te tiene que enganchar desde el principio, realmente. Sí, y sobre todo te tiene que contar algo, que parece que a veces lo olvidamos, ¿no? Una historia. Tú has comentado contar una historia y es muy importante esa palabra, la palabra historia, ¿no? ¿Por qué? Porque condensar una historia significa que algo que sea muy, muy, muy corto nos transmita una serie de cosas, de ideologías, de aspectos, de personajes, de drama, en muy poco tiempo, como has comentado, ¿no? Y, bueno, es complicado, es bastante complicado. Bueno, has comentado que también eres profesor. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Vienen fuertes? ¿En qué sentido? Fuertes. Si van al gimnasio. ¿En el sentido de los ves motivados, buenas ideas? Pues hay de todo, realmente, hay de todo. Hay gente que tiene muchas ganas, que tiene mucha pasión, que ve bien las oportunidades, realmente, porque hay muchas oportunidades ahora mismo. El audiovisual es un sector que está súper en alza, precisamente, ahora, por ejemplo, en Murcia se ha abierto lo de la Filcomission, no sé si estáis al tanto de esto, pero una agencia de cine para que vengan productoras y localizaciones de series de fuera, etc. Y es un sector que está súper en alza. ¿Cuál es el único problema que veo en las nuevas generaciones? Pues que al tener tanta facilidad de acceso a los medios, a veces, no siempre, a veces, es como que igual o se conforman con muy poco o que creen que se puede hacer muy rápido o de manera casi automática y eso pues va en detrimento del desarrollo, del propio desarrollo de los creadores, ¿no? Y creo que, bueno, que está muy bien tener acceso tan democrático a todo, pero que hace falta esfuerzo y trabajo. Y muchos lo saben, ¿eh? Esto no es ninguna piedra. Entonces, yo creo que vienen con fuerza, pero hay que, de alguna manera, educar el uso de esos medios. Yo también hago siempre mucho hincapié en las redes sociales, porque al final son un escaparate de ya sea un deportista, un artista, lo que sea. Entonces, también yo creo que por ese lado lo pueden tener mucho más fácil, ¿no? Porque pueden enseñar su trabajo, la gente les puede conocer, pueden llegar a muchas más personas. Exactamente. Pero, claro, también es un arma de doble filo muchas veces, porque como todo el mundo tiene acceso, hay una sobreproducción también, ¿no? Es decir, todo el mundo hace fotografías, todo el mundo hace vídeos, todo el mundo crea contenidos. Entonces, ¿qué tiene que tener un contenido para que sobresalga por dentro de todo ese universo de contenidos, que es casi inabarcable? Pues esa es la gran pregunta, realmente. Bueno, Rubén, vamos a terminar ya, ¿vale? Pero antes, qué rápido, ¿eh? ¿Se te ha pasado rápido? Sí, sí. Pero antes, bueno, quiero que me cuentes un poquito los proyectos que tienes este año, que has hablado de este corto. Cuéntame. Pues, ahora mismo, ¿sabes lo que pasa? Que cuando estoy con un proyecto es muy complicado hablar de lo siguiente, porque todavía no ha acabado este. ¿Tienes la cabeza aquí? Sí, sí, sí. Y que no se vaya. Claro, bueno, no, sí, que se vaya yendo ya, que llevo ya mucho tiempo con este. Pero, de momento, lo más inmediato es este cortometraje. Es verdad que también estoy escribiendo. Llevo ya escribiendo varios proyectos de largometraje durante un par de años, desarrollando. Y, bueno, a ver cómo funciona este corto. Y más adelante, pues, sobre todo, a mí lo que me gusta es el formato de largometraje, sobre todo. Aunque no estoy cerrado a series, etcétera, es decir, que ahora también se lleva mucho. Pero ahora mismo estoy acabando el corto y escribiendo. Escribiendo un par de largometrajes estoy acabando. Y más o menos, ¿cuánto tiempo tardas en crear el largometraje con todos sus procesos? Desde escribir el guión, grabar, luego montar. Para hacerlo, un largometraje para hacerlo, como dos años, dos años, tres años. Depende de quién está involucrado, ¿no? De pronto entra un equipo humano, técnico y humano muy grande y todo se puede acelerar. O una ayuda económica fuerte y todo se acelera. Pero si no tienes mucho apoyo, tienes que ir recabando y tal, pues, es costoso. Porque solo escribir el guión ya puede ser prácticamente un año. Claro, que dicho así, pues, igual los espectadores están diciendo, pero vamos a ver, escribir un guión. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Es mucho, sobre todo, reescribir, volver a leerlo, que funcione, no es fácil. ¿Y cuando tú coges un proyecto, solo coges uno o puedes compaginarlo con otra cosa? Porque, claro, me estás diciendo que es muy costoso todo. Tú puedes llevar un largometraje y a la vez estar haciendo un cortometraje o una campaña de publicidad, lo que sea. Depende. En mi caso personal, puedo con lo que son proyectos personales. En el sentido de que, bueno, tengo muchos compañeros. Yo, por ejemplo, no trabajo en productoras ahora mismo, pero tengo muchos compañeros productores que van alternando proyectos personales y a lo mejor una campaña de publicidad para, no lo sé, muebles, lo que sea. Entonces, como sí que tengo un pasado de que trabajé en una productora, es a veces complicado separar el trabajo para otros y tu trabajo. Con lo cual, como de momento no trabajo para otros, es decir, no estoy haciendo producción audiovisual de encargo, por decirlo de alguna manera, tengo la suerte de poder, pues, ahora me apetece más trabajar en este que es más tipo terror. Pues, venga, voy a dedicarme esta semana solo a este proyecto. La semana que viene me voy a poner en modo un poco más comedia. Tengo este que es una comedia. Venga, me voy a dedicar un poquito a este. Pero sí que es verdad que tienes que olvidarte de uno para encargarte de otro. Si no, se te va la cabeza por completo. Y al final no haces una cosa al 100%. Exacto. Dejas un poquito... Exactamente. Para escribir es más difícil. Por ejemplo, sí que puedo combinar a lo mejor escribir y al mismo tiempo editar o montar otra cosa porque son disciplinas diferentes. Entonces, bueno, es como que tienes que estar entrando y saliendo, pero bueno, es posible. Sin volverte demasiado loco. Un poquito solo. Bueno, Rubén, y antes de despedirnos, me gustaría que, bueno, esa es tu cámara, ¿vale? Que le digas algún consejo a la gente que a lo mejor tiene miedo de meterse de lleno en este mundo que es muy complicado. Un consejo. Esta pregunta es muy complicada. ¿La más? ¿La más complicada? La más difícil, sin duda. Pues, de hecho, es una pregunta que se suele hacer mucho y siempre dicen, no os metáis en esto. Porque se sufre mucho. No, pero este, por Dios, tú da ánimos. Sí, no. Vamos a ver si es que, en realidad, mi consejo es que siempre que os levantéis por la mañana y penséis, si preferiríais hacer otra cosa que no sea, perdón, dedicados a contar vuestra historia, plantearos si os gustaría. Si la respuesta es que no, pues entonces seguid, porque al final merece la pena. Y sobre todo, mi consejo es que disfrutéis del proceso, o que se disfrute del proceso. Que a veces nos obsesionamos mucho, yo incluido, en tengo que llegar a esto tiene que salir en tal fecha y entonces podré hacer esto otro porque sale esto. Y la única conclusión que he sacado es que ese no es el camino. El camino es que disfrutéis del proceso, de la creación, que al final se nos olvida, que es por lo que lo hacemos. Pues nada, espero que hayan tomado nota. Sí. Y que gracias a ti, Mateu, no se apunte. Pues nada, Rubén, muchísimas gracias por haber venido. A vosotros. Y muchísima suerte. Gracias.